A ver, esa es un poquito... es una clave controvertida, ¿no? Pero, a fin de cuentas, considera que hoy en día, incluso las casas automovilísticas, las fábricas, subcontratan parte de los procesos, ¿no? Pero, aquello que no te compensa realizar a todos los efectos por tu cuenta, porque no tienes los conocimientos, no tienes los medios, no tienes la tecnología, no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, subcontrátalo, ¿bien? Eso es una estrategia muy válida, al fin y al cabo, ¿tú qué es lo que quieres? Llegar al resultado, ¿no? Pues entonces, hazlo. A mí me pasó. En mi primer 4.000, yo subí el Breithorn, que es una montaña que está en Suiza, ¿no? 4.000 metros, ¿no? Cuando llegué al, digamos, al día que tenía que hacer cumbre, yo no sé caminar encordado. Yo no sé leer el hielo y cruzar glaciares, tenía que cruzar un glaciar, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, subcontraté. Mejor dicho, contraté un guía. Y fue el guía que me encordó y me llevó hasta la cumbre. Claramente, cumbre hice yo porque fui con mis propios medios, ¿no? ¿Sigo teniendo los méritos de haber hecho cumbre en el Breithorn en el primer 4.000? Sí. Bueno, perfecto. Hay cosas que no necesariamente necesitamos conocer todos, ¿no? Y hay problemas que son tan complejos que es imposible que dominemos todo el problema en sí. Entonces, es importante también pedir ayuda. Y no hay nada malo en ellos si es que disponemos de los medios para hacerlo. Gracias.